Nena, vamos a divertirnos, ella es caprichosa, solo le gusta lo fino Vamos a divertirnos, ella es caprichosa, solo le gusta lo fino Si tengo moned y lo gasto en biches, si pregunto a tu novio, nunca me viste, conmigo nunca estuviste Recuerda las veces que lo hacíamos Ricky Ciberguilic, recuerda las veces que lo hacíamos Ricky Que lo hacíamos Ricky Ciberguilic Cibergineo, 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 Cibergirly, Cibergirly Vamos para arriba, tu ya lo briste, ya lo viste, mami bailándote por el agua y pa' Te enseña tu que un poco, quiere dinero, quiere dinero Como toda una Supergirly, Cibergirly, 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 Cibergirly Ella es una chica mala, sabe hechizarte, trátala bien, te hará sentirte happy, happy Trátala mal, te va a enseñar que no solo baila, Cibergir, Cibergirly, se viste pa' mi, también se desviste La encontré por internet, quedamos en vacilar y luego vi que era lo más Después de que nos pusimos de acuerdo que la vida es una y hay que vivirla Ella quiere money pero no me tiene atado Se desaparece y aparece con un mensaje diciendo que tiene nuevo domicilio Y pa' aquí en la chichi, pa' aquí en la chichi, pa' aquí en la chichi Hola Hola Shory, ¿qué estás haciendo? Nada, solo estoy viendo el juego y fumando hierba ¿Qué estás? ¿Qué estás haciendo? 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 Gracias.